Vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 2. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 40-21. 40-21 es el número ganador de esta noche, 13 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Río Viejo, en el departamento de Bolívar. Recuerden que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30 de la noche. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.